Habrá sanciones y multas de penas de cárcel para las personas que incumplan con las normas establecidas como medida de protección para los barranqueños ante el COVID-19. Estas serían las multas y sanciones. Entre 4 y 8 años de prisión para quienes incumplan el incumplimiento al aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias. Multa de 438 mil pesos aproximadamente e inmovilización de vehículo para conductores que decidan salir y que no cumplan con las excepciones de la cuarentena. Para los establecimientos de comercio como tiendas y bares que permitan el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o abiertos al público también serán sancionadas. Estos productos sólo se podrán vender a domicilio. Por protección, todos los menores de edad sin distinción alguna que se encuentren en las calles de la compañía de sus padres o acudientes serán dirigidos por la autoridad competente a los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las comisarías de familia.